Hola como están chicos bienvenidos a un nuevo video más para este maravilloso canal de Venture Monitor El día de hoy vamos a estar jugando el supuesto nivel secreto de Nani Y si ustedes no los han visto, de Nani digo de 8 bit perdón Si ustedes no lo han visto pues básicamente tenemos que irnos a la selección del personaje Y si estoy acostado si notaron a la selección del personaje Ahora nos vamos a la parte que dice 8 bit Y como van a poder ver en su pantallita como que tiene un fallo de sistema Entonces que tenemos que hacer nosotros Pues básicamente le tocamos y comienza 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y comenzamos Y nos manda a otra pantalla que vendría siendo ya el juego Así que esperamos a que se nos cargue Quitamos esto Ok, bienvenidos a 8 bit En medio de Zenfib Fireboard Cargando memoria, memoria restante o restaurada No hay ni idea chicos eh Y dice que tenemos que entrar y solo podemos darle a Yes Así que entramos a lo que vendría siendo Como el sistema de 8 bit ¿no? Ok chicos, bastante bien Estudia galaxia Ok, en el espacio Es el espacio De menos el primer simulador de combate Arcade Bueno, comenzamos chicos Pues básicamente ¿Qué tenemos que hacer? Navegamos por el cosmo Y destruimos a los enemigos Pues tenemos esta flechita Con la que nos movemos Y el otro botón Bueno, como pueden ver ahí dice Fire Entonces obviamente es para disparar Así que ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a... Tenemos que matar a toda la clase de los enemigos Que podamos pasar Decirles que este video Lo estoy grabando otra vez Ya que se me dañó La camarita Así que no lo pude grabar bien Y disculpen la calidad Si no es la óptima Para esta clase de gameplay Pero es lo que se puede hacer Y aquí lo traemos solamente para ustedes Así que Evitamos, evitamos Ok, ok A la puerta de arriba Muy bien chicos Hemos evitado toda esa lluvia de meteoritos Ok chicos, bastante bien Decir que No... Hemos jugado bastante tiempo Y no sabemos cómo llegar A alguna clase de lugar O a alguna clase como de Ya se gana la misión Pero no sabemos chicos Muy bien, eh Pero bueno Hemos pasado a todos esos enemigos Ok, hemos perdido a la estrellita Pero no... Uy No hay problema Ok, ese meteorito vino Vino veloz, eh Vino con rabia Pasamos, pasamos esto Muy bien chicos Ok, seguimos disparando Ok chicos, ok Uy, uy, uy Ok, cogemos, cogemos otro Ok, tenemos como una especie de tiburón Ok chicos Con esto ya podemos destruir Por fin lo que vendría siendo los Los... El resto de cosas Ok, no voy a coger Porque quiero coger esto de aquí Que está bastante fuerte esta arma, eh Así que Continuamos, continuamos chicos Bastante bien, bastante bien Ok, nos entramos aquí Listo chicos, sí, sí Este era el portal que estábamos queriendo buscar Porque es el único portal por el que podemos entrar El que es el portal luminoso Ok, ok Ok, vamos a entrar a una caminete Polar Es el final de la historia Ok chicos, ok chicos Nuevo minijuego Bastante bien, bastante bien Ojalá no se me dañe este video Estaba quedando bastante Ok, ahora somos una clase de ninja, ¿no? No sé qué dice gente que sepa No sé, japonés, coreano Alguna cosa que me lo diga Nadie de mi audiencia Ok, play ¿Qué tenemos ahora aquí? Ok, ok, ok Ah, ok Somos una especie de ninja robótico Ok, ok Es un caracol Es bastante interesante Como es un caracol El col Que ya algo nos está diciendo Ah, ok Nos cabreamos Nos cabreamos Ok, ok Ahora tenemos que Evitar toda esa clase de cosas Ok, tenemos tres líneas de defensa Es parecido como La temática de Clash Royale Tenemos tres líneas de defensa Y tenemos que defender Tenemos que evitar Que nos pasen Y estos vendrían siendo como Las rosas babosas, ¿no? Oh, no, no Ok, ok, ok El botellas, el botellas Muy bien, chicos Muy bien Muy bien, chicos Muy bien Bastante bien, bastante bien, chicos Pasamos Siguiente nivel Este también como tipo de Metal Slug, ¿no? Así que bastante bien, chicos Bastante bien Ok, tercera defensa Ok, la rosa, la rosa, la rosa Ok, evitamos a la rosa Ok Uf Ok, 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 chicos Ok, chicos El col, el col Estamos peleando por nuestras vidas Ok, aquí tenemos el col Ok, nos manda malas palabras Ok, chicos Tenemos que evitar Destruimos a la cantidad De más rosas posibles Ok, chicos Ok, chicos Bastante bien Bastante bien Ok, ok Nos da, nos da Matamos el alcohol Matamos el alcohol Ok, ok, chicos Ok Ahora, mi teoría No sé cómo vendría siendo La teoría del próximo nivel Porque no sabemos, chicos Ok Hay una ventana Hay una ventana Arriba Hay una ventana Arriba Ok, no hemos hecho nada No sé, no sé Ok, siguiente nivel, chicos Siguiente nivel Destruimos, destruimos Destruimos Tenemos que tocarle la ventana O hacer algo Porque tampoco es que Oh, no Ok, ok No, sube, sube, sube Ok, chicos Bastante bien Bastante bien Estamos resistiendo Estamos resistiendo bastante Malas palabras Malas palabras Ok, chicos Ok, chicos Ok, chicos Ok, chicos Ok, chicos No Nos morimos, creo Morimos Sí, sí Creo que estamos muertos Sí, vamos a volver a intentar Bastante bien, chicos Bastante bien Ok, chicos Ok Ok, hay un paquete No podemos hacer nada Ok, chicos Ok, chicos Destruimos, destruimos Todo esto Muy bien Ahora mi teoría Es como Pasamos al siguiente nivel Porque creo que Dicen que hay como Cuatro mini niveles Ok, ok El botella El botella es babosa Ok, ok Bastante bien Es como un gusanote Esperamos que se vaya Eso muy bien, chicos Disparamos, disparamos Todo bastante bien Bastante bien Disculpen si no les veo Mucho a cámaras Que estoy concentrado Jugando Ok, ok Ahí se abre algo Se abre algo Tenemos que estar atentos A eso Ok, ok No sé Qué será de tocar eso Vamos a ver Intentarle tocar Ok Pero se abren Se abren unos cuadrados No sé qué será eso No sé, chicos No sé Ni idea, eh Ni idea, ni idea Tenemos que vernos Alguna clase de tutorial Para pasar al siguiente nivel Porque se abren Como unos cuadraditos A ver No creo que me dejen ir Más en la parte de arriba Ok, vamos a matarle El col babosa Ahí Entra, entra Ok No podemos hacer nada, chicos No sé cómo entrar Si será de pasar Alguna cosa O todavía no Llegaremos al punto Donde podemos pasar Al siguiente nivel Pero bueno Vamos a intentar matar A todas estas criaturas Vamos a defender Vamos a defender Creo que es la única línea Que no Como que no vienen Bastantes enemigos Así que vamos a quedarnos Aquí disparando mucho Ok, chicos Ok, chicos Ok, chicos Aquí estamos controlando Estamos controlando Ok, ok Ok, chicos Ok, chicos Ok, chicos Bastante bien Bastante bien Creo que no podemos pasar Si no matamos A esas babosas, ¿no? Aquí vamos a ver Seguimos disparando Seguimos disparando Ahí sin control Sin control Sin piedad Ok, no sé qué Diera Tal vez Dirán Van, 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 van Que decidimos Que está ahí Ok, chicos Ok, chicos No sé Creo que ya no vienen Más enemigos Creo que tenemos Que matarles a esto Rápidamente Listo 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 Ok, creo que ya pasamos Creo que ganamos Ok, muy bien Muy bien Hemos ganado ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué pasa si puedo...? Ok, esto lo podemos repetir No sé cómo pasar al siguiente nivel Pero bueno Creo que lo vamos a dejar Vamos a jugar una vez más Y si nos morimos Terminamos Ok ¿Nos matarán estos? Veamos si Nos matarán estos Sí, creo que sí Nos matan ¿Pasó algo? No Creo que va ¿Y si pongo acá? No, chicos Ahí creo que se queda ¿No? Bueno, chicos Espero que te haya gustado Este corto video Y hayas aprendido Básicamente A cómo entrar A los minijuegos De 8-bit Por favor Si es la primera vez Que te encuentras En este canal Agradecería mucho Que te suscribas Me dejes un like Y un comentario De los próximos juegos Que quieres que entregamos A este maravilloso canal Adventure Money Sin más que decirte Suscríbete Dale like Y voy a intentar Descubrir Cómo entrar a los siguientes niveles De 8-bit Así que Eso ha sido todo Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete!